Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo y nos vamos a la guerra, chavales. O sea, esto es una de las cosas más tochas en las que he participado y que hemos montado en el canal, así que es algo muy, muy guapo. Y es que me he apuntado a una MP, ya lo dije hace unos días, es una MP organizada por Paradox en la que participan, si no me equivoco, cerca de... bueno, creo que estamos 80 personas o algo así. Y el tema es que es una MP que se va a desarrollar a lo largo de este fin de semana. Es una MP de roleo, es decir, que vamos a estar todos montándonos unos países ficticios y pasándonoslo bien. Y es una MP que se va a desarrollar a lo largo de 24 horas durante este fin de semana. Es decir, que vamos a estar jugando 12 horas el sábado y 12 horas el domingo. Va a ser una absoluta locura. No puedo esperar y, bueno, vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible y pasárnoslo muy bien, que al fin y al cabo ese es el objetivo. Como ya sabéis, estoy participando en este MP en un equipo. Somos 20 equipos. El equipo número 20 es de desarrolladores del juego, así que a ver qué tal se da. Y nosotros somos el equipo número 9, ¿vale? Que lo estáis viendo por aquí. El 9 hace referencia a Milán, o sea, Milán va a ser nuestro país, o al menos el país con el que empecemos. Si nos vamos a la mierda, pues empezaremos en otro país. Esperemos que eso nos suceda porque tanto Virtus como Marx, que son mis convenios de equipo, ya han planificado bastante, bastante el inicio de la partida y debería irnos bien. Aparte de que, bueno, nuestros vecinos más cercanos son Suiza y el Papa, en los que hay jugadores, como digo. Y, bueno, tenemos ya algún pacto diplomático con ellos, por lo visto, ¿no? Cada uno nos encargamos de una parte de lo que corresponde a la partida. Hay como tres roles principales. El primer rol es el de, bueno, obviamente el que juega, ¿no? Pero eso lo vamos a ir haciendo un poquito todos. El otro rol es un tío que se tiene que dedicar principalmente a la diplomacia, que es hacer pactos y hablar con otros jugadores, etc. Es un poco el que lleva el material diplomático. Y otro es el cronista, ¿vale? El cronista, pues, básicamente está muy metido en el rollito del roleo y tiene que ir redactando, pues, la historia del país. Tiene que ir contándola y contando todo un poco con adornos y de forma bonita, que se voy a ser yo, ¿vale? Así que me voy a encargar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es lo que podéis esperar a lo largo de este fin de semana? Pues que estemos prácticamente todo el día en directo, al menos en hora española. Es de nueve y media de la mañana a diez de la noche. O sea, son, eso, prácticamente doce horas, un poquito más. Hay descansos y tal, pero bueno, creo que es lógico. Y eso, principalmente, son veinticuatro horas más o menos en total. No sé si es un poquito más. Y en principio no es un MP de sacarse el rabo, en el sentido de a ver quién es mejor, a ver quién mola más, quién reparte más, quién trijardea más, etc. No, es una MP de roleo, de pasárnoslo bien, de echar unas risas. Por supuesto, va a haber mucho contenido en inglés, pero todo lo que podamos lo vamos a ir haciendo en español, todo lo que es hablar entre nosotros. Y este tipo de cosas, y creo que va a estar muy guapo. Entonces, el plan es el siguiente. Realmente esto empieza mañana sábado, pero hoy vais a tener ya contenido en el canal de esta partida multijugador, de esta EU4 Virtual Party. Vais a tener ya contenido de la misma. En primer lugar, a las cuatro vamos a tener la presentación en directo del equipo y un poco contaros nuestra temática de roleo en la partida, contaros cuál va a ser un poco nuestra estrategia inicial, que va a ser a las cuatro de hoy hora española, y os lo vamos a estar contando en directo Vertus, Marx y yo. ¿Vale? Y luego a las seis hay una sesión de preguntas y respuestas exclusiva para los jugadores con los desarrolladores del juego. ¿Vale? En la que les podemos hacer preguntas, si nos van a contar cositas del juego y tal. No sé si esto lo podemos emitir en público, pero en cualquier caso, si no lo podemos emitir en público yo lo grabaría y ya os contaría más tarde en un vídeo lo que fuera. ¿Vale? Y ya mañana, mañana día 21 y el domingo día 22, desde las nueve y media de la mañana hasta las diez de la noche vamos a estar a fuego jugando al EU4. Es mediante un programa que se llama Parsec, que básicamente lo que hace es que estamos jugando con un ordenador de las oficinas de Paradox y esto lo estamos haciendo a través de una red virtual que se llama Parsec y tal, que está bastante guapo, va que flipas, pero igual la calidad del juego no es tan buena como normalmente cuando streameamos, grabamos, etc. ¿Vale? Estáis viendo, por cierto, un poco en el mapa, pues donde hay cada jugador. Estáis viendo también sus nombres y por ahí. Se ha sacado mi nombre, no me hace mucha gracia eso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual les podría decir a los desarrolladores que no lo publicaran, pero ¿qué más? Tampoco va a ser tan grave, espero. Y qué más, poco más que deciros, ¿vale? Eso, que el objetivo no es conquistar la partida, no es quedar los primeros, ni mucho menos, es pasárnoslo bien. Obviamente que no nos partan la cara, eso estaría bastante bien. Y creo también que somos el único equipo de habla hispana o el único equipo español incluso. Bueno, español yo creo que, por seguro, de habla hispana yo creo que también. Y creo que, no sé si hay muchos influencers ingleses o angloparlantes o lo que sea. Así que, bueno, sé que esta es la week por ahí y tal, pero creo que es como un rol más de maestro del juego. Y bueno, pues a conocer gente, a pasárnoslo bien y a pasar un buen fin de semana, a pasárnoslo guay, que yo creo que es principalmente el objetivo. Así que nada más, os espero ya a las 4, ¿vale? Que vamos a estar presentando, como digo, el equipo en Twitch y contaroslo todo. Todo esto va a ser en Twitch, por supuesto, si alguien tenía dudas. Y nada, a ver qué tal se da. Si nos mola y nos lo pasamos bien y os mola a vosotros también, pues habrá que repetir en años futuros. Ya sabéis que esto se solía hacer presencialmente en un castillo de Polonia y este año, bueno, pues obviamente no ha podido ser por motivos evidentes del COVID y tal. Así que nada más, veremos qué tal se da la partida. Nada más, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.